México hace all in y es que por fin se ha logrado lo que durante mucho tiempo se había pretendido y esto es pues una independencia, pero la independencia económica en México y es que empiezan a fluir también los datos de cómo ha crecido el flujo de dólares desde los Estados Unidos, lo cual pues de manera natural esto provocaría que la economía mexicana pues vaya a la alza porque está llegando más dinero del que sacas. Bueno, finalmente, según los grandes analistas económicos, México ya ha entrado en una zona en la que ya no depende de manera exclusiva de los dólares y euros que vayan fluyendo en nuestro país, sino que ya es lo suficientemente sólida y fuerte la economía mexicana que a pesar de que pueda haber altibajos en los flujos de líquido que entra y sale, México sigue en un ascenso. El peso mexicano, por ejemplo, que sigue fortaleciéndose y a pesar de los altibajos que se den, rogra rebasar la barrera de los 17 y regresa para abajo. Esto quiere decir que ya se encontró una nueva zona de confort, una zona en la que el peso se siente seguro y la economía ya no se siente dependiente de los factores externos. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. La independencia económica de México y cómo la fuerte demanda del peso mexicano está cambiando el juego es impresionante. Y es que a pesar de las fluctuaciones en el flujo de dólares hacia el exterior en el último trimestre del año, México ya no tiene que depender estrictamente de los extranjeros para fortalecer su moneda. Esta es una noticia emocionante y muestra el crecimiento económico y la resiliencia de nuestro país. En el último trimestre del año se observó un flujo neto de dólares hacia el exterior en México. Para algunos esto podría parecer una señal de alarma, pero vamos a desmitificar esta idea. México ha avanzado significativamente en términos de diversificación de su economía y fortalecimiento de su mercado interno. Esto mismo significa que no dependemos en gran medida de los flujos de inversión extranjera para mantener nuestra estabilidad de nuestra moneda, el peso mexicano, el superpeso mexicano. Uno de los factores clave que ha contribuido a esta independencia económica es la creciente demanda de pesos mexicanos en el mercado interno. Las empresas mexicanas y los consumidores están confiando cada vez más en nuestra moneda, lo que crea así, lógicamente, un flujo constante de demanda. Esto actúa como un contrapeso efectivo a la fluctuación de los flujos de inversión extranjera. Para comprender por qué México ya no depende de los extranjeros, es esencial examinar el auge de nuestra economía. Y es que durante las últimas décadas, México ha diversificado su economía de manera significativa. Ya no estamos tan enfocados en las exportaciones de petróleo y productos manufacturados como en el pasado. Sigue habiendo, han visto noticias aquí en el mismo canal, pero, porque son, o sea, siguen siendo buenas noticias, pero lo que vamos es que no, no estamos conectados, ya el corazón mexicano no está conectado principalmente a eso. No es de que si nos quitan eso, Dios mío, estamos perdidos. No. Hemos visto un crecimiento sólido en sectores como la tecnología, como la manufactura avanzada, como la industria automotriz y también la aeroespacial, que eso se está también atendiendo mucho. Estos sectores han generado empleo y han contribuido al desarrollo de una clase media robusta que impulsa la demanda interna de pesos mexicanos. La fortaleza del peso se basa en varios pilares sólidos. Uno de ellos es la política fiscal y monetaria prudente que ha seguido México en los últimos años. El Banco de México ha mantenido una política de inflación baja y estable, lo que ha aumentado la confianza en el peso. Y es que además, las reformas estructurales en sectores como la energía y las telecomunicaciones han atraído inversiones y han fomentado el crecimiento económico. Estas inversiones se traducen en un aumento de la demanda de pesos mexicanos para financiar proyectos y operaciones locales. La fuerte demanda interna de pesos mexicanos es uno de los principales motores detrás de la independencia económica de México. Esto se debe, en gran parte, al crecimiento de la clase media, lo dijimos. También al aumento del poder adquisitivo de los mexicanos. Cuando los consumidores tienen más ingresos disponibles, gastan más y más en bienes y servicios locales, lo que impulsa la economía y crea un ciclo virtuoso. Las empresas locales prosperan, crean más empleos, contribuyen aún más a la demanda de la moneda mexicana. Y es que la independencia económica de México también se ha fortalecido gracias a, ciertamente gracias a la diversificación de sus relaciones comerciales. Si bien Estados Unidos sigue siendo un socio comercial crucial, México ha buscado activamente expandir sus vínculos comerciales con otras naciones. Hemos firmado acuerdos comerciales con países de Europa, Asia, América del Sur, lo que permite así igual reducir la dependencia de sólo un mercado. Esta diversificación reduce la vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones en la demanda de Estados Unidos. El futuro de México es prometedor y esta independencia económica creo que es un ejemplo claro, ¿no? Es una base sólida para el crecimiento continuo. A medida que seguimos diversificando nuestra economía, fortaleciendo el mercado interno y expandiendo nuestras relaciones comerciales, es bastante lógico. Estamos construyendo un México más fuerte y resistente. El gobierno mexicano también está súper comprometido con la inversión en infraestructura, con la inversión en educación, obviamente en la tecnología. Y eso al mismo tiempo impulsará aún más el desarrollo económico y la independencia, que a fin de cuentas es un ámbito bastante, bastante importante. Digo, gran parte del avance de todo esto, de que estemos a este punto de que no tenemos que depender de un mercado, de un comercio, es eso, de que el gobierno actual, desde parte de 2018 hasta este momento, se ha percatado de ello y puso manos a la obra. Y es por eso que no habíamos visto esto, nunca antes visto más bien, sepa cuánto tiempo. Entonces, sí es una buena noticia. Estamos, bueno, la autosuficiencia siempre va a ser una buena noticia. Aquí en México, en Estados Unidos, en China, donde ustedes gusten y manden, siempre va a ser una excelente noticia. Pero bueno, en resumen a todo ya, México, que quede claro, que quede claro, ya no depende estrictamente de los extranjeros para fortalecer al peso mexicano. A pesar de los flujos netos de dólares hacia el exterior en el último trimestre del año, nuestra economía, pues se mantiene sólida debido a la creciente demanda interna de pesos mexicanos, también por la diversificación de nuestra economía y también la prudente gestión fiscal y monetaria. De verdad, se están haciendo las cosas muy bien y tengo el presentimiento y a lo mejor a ustedes también de que va a seguir así. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.